Bueno, hemos esperado cuatro minutos. Buenos días, bienvenidos a todos a esta presentación de resultados de la iniciativa B-Citizen Lab que organizamos durante la Barcelona Design Week junto con Barcelona Centro de Diseño, junto con B-Lab, Lichen y Imagine. Bueno, ¿por qué lo hicimos durante la Barcelona Design Week? Porque nos parecía que era, al ser una iniciativa participativa, donde hablábamos de nuestra ciudad, hablábamos de Barcelona y hablábamos de estos retos que tenemos como ciudad y la Barcelona Design Week lo que pretende es estar muy abierta a la ciudadanía. De hecho, esta edición de octubre era un City Festival donde queríamos que hubiera una participación ciudadana importante y realmente la Design Week lo que quiere es acercar el diseño a la ciudadanía, el diseño como un agente de cambio para, por supuesto, para los objetivos de desarrollo sostenible, pero también para tener un mundo más sostenible, más inclusivo, más bello, que esto sería un poco el marco o lo que persigue este movimiento europeo de la New European Bauhaus, del cual BCD somos miembros y de alguna manera lo encajamos también esta iniciativa de B-Citizen Lab. Creemos que ha sido súper interesante, de hecho, ahora veremos unos resultados muy interesantes y, bueno, gracias a todos por participar y por estar en esta sesión de hoy. Laura, cuando quieras. Estupendo, buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos hoy en la presentación de los resultados de B-Citizen Lab. Es una iniciativa que ha sido coorganizada, como comentaba Isabel, junto con Barcelona Center de Design, en quien somos aliados también con Licher Innovación Social, donde Matías ahora a continuación nos va a presentar los resultados. Y cuando empezamos a hablar de esta actividad, se buscaba un objetivo de reflexionar sobre cuáles eran los retos y las oportunidades para Barcelona, desde una perspectiva ciudadana, desde una perspectiva en clave OBS. Vamos con la idea de observar, de poder ver un poco qué soluciones que podían haber desde los diferentes actores, empresa, ciudadanía y las comunidades y la administración pública, y cómo estos actores podían dar respuesta a los retos identificados. Visites de B-Lab, es importante remarcar que además de ser la actividad que vamos a presentaros, se enmarca dentro de un proyecto que tiene un mayor recorrido. Dentro de B-Lab, para aquellos que no lo conozcáis, promovemos el movimiento B-Corp a nivel global, estamos desarrollando un conjunto de comunidades de cambio. Estas comunidades lo que hacen es aspiran a dar respuesta a los principales desafíos sociales, ambientales, a través de la actividad empresarial. Es decir, cómo desde la empresa se puede crear un mundo, un modelo económico, un nuevo paradigma empresarial, que contribuye de forma decisiva a dar respuesta a los retos que tenemos como sociedad. Entre estas comunidades, igual la más reconocida es la comunidad B-Corp, pero también es muy necesario crear redes de ciudades que estén impulsando este cambio. Dentro de esta red de ciudades, son las ciudades más B, y el año pasado postulamos a Barcelona para ser una ciudad más B, es decir, para ser Barcelona más B. Fuimos escogidos como proyecto para arrancar y por tanto Visites de B-Lab se enmarca también como esa actividad que da pistole café de salida a Barcelona más B. Y por tanto, Visites de B-Lab lo que ha pretendido y lo que ha querido es buscar ese diagnóstico y obtener un conjunto de retos, oportunidades y prioridades que sean claves para Barcelona como ciudad y como comunidad a la hora de vertebrar las acciones que se van a enmarcar dentro de Barcelona más B. Son acciones que van a tener un recorrido de dos años, puesto que Barcelona más B está previsto que tenga su actividad hasta finales de 2023. Y este conjunto de acciones van desde la sensibilización ciudadana, pero también van a ir sobre acciones con agentes de la ciudad para dar respuesta a esos desafíos que son prioritarios. Especialmente desde una perspectiva empresarial, que es la que dominamos y en la que somos más expertos, pero siempre acompañados de otros actores. Y por eso estamos muy entusiasmados hoy de poder ver estos resultados hoy, puesto que van a darnos una idea muy clave de cómo tiene que ser el diseño de Barcelona más B. Sin extrañarme mucho más, vamos a compartir por el chat el enlace al informe, cuyos resultados Matías Bergerón nos va a presentar ahora. Muchas gracias. Gracias Laura. Bueno, comparto pantalla rápidamente. ¿Lo veis bien? ¿Sí, no? ¿Sí? Perfecto, se ve Matías, gracias. Perfecto. Vale. Bueno, buenos días a todas y todos. Y antes de comenzar, creo que tiene sentido hacer un pequeño resumen de lo que es o lo que fue B-Citizen Lab, ¿vale? Que es básicamente un espacio de encuentro, de aprendizaje y de generación participativa de ideas para la construcción de una Barcelona más próspera, inclusiva y sostenible, ¿vale? Eso en pocas palabras. Con una iniciativa que promueve la escucha, el intercambio y la producción colectiva, con el fin de identificar los principales retos y oportunidades de Barcelona. Y a la vez también proponer soluciones que contribuyan a un futuro más sostenible, ¿vale? Vale. Bueno, aquí en los ponentes de hoy, bueno, Pablo Sánchez, que es director ejecutivo de B-Lab Spain, que desgraciadamente por un problema personal no nos podrá acompañar hoy, pero en su lugar lo representará muy bien Laura Ferré, que es coordinadora de Comunidad y Alianzas en B-Lab Spain. Luego tenemos también a Isabel Roch, quien nos ha dado la bienvenida, que es directora general de Barcelona Center de Design. Yo, Matías Verderau, director de Leech en Innovación Social. Y Andrea Alonso, que es Product Manager en Imagine y líder también de Imagine Changers, que ya nos contará un poco más de qué va este movimiento, ¿vale? Vale, entonces un poco en este contexto se desarrolla el B-Cities in Lab, ¿vale? Que ha integrado dos fases principales, como a nivel de metodología, ¿vale? Por una parte tenemos un diagnóstico participativo para identificar los principales retos, preocupaciones y oportunidades para una Barcelona más sostenible, y que a su vez consta de dos actividades, una consulta ciudadana y una cartografía colaborativa, ambas desarrolladas en formato online, ¿vale? En la consulta ciudadana han participado más de 300 personas, y en la cartografía colaborativa invitamos a 17 expertas y expertos de diversos sectores. Por otra parte, hay una segunda fase que fue la intervención colectiva, ¿vale? Desarrollado en un formato presencial y para la exploración de posibles soluciones desde un enfoque ciudadano, y a su vez también con dos actividades. Los encuentros más B, que fueron una serie de charlas inspiradoras sobre iniciativas locales que se están desarrollando hoy en Barcelona, y por otro lado, un mural de ideas colectivas donde la ciudadanía ha aportado ideas para alcanzar los ODS a nivel local, ¿vale? Eso, bueno, antes de seguir, os quiero compartir un pequeño registro para recordar lo que fueron, sobre todo los encuentros más B, las trubadas más B, en el contexto de la Design Week, ¿vale? Así que, os haríamos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Genial. Uy, claro. Seguimos. Ahí, vale. Bueno, muy buenos recuerdos de una gran jornada que ya entraremos en profundidad, pero ahora miraremos algunos números de lo que ha sido el B-Citizen Lab, ¿vale? Algunos indicadores. Primero, como os comentaba, en la consulta ciudadana participaron más de 300 personas y a su vez en la cartografía colaborativa nos acompañaron 17 expertas y expertos, los cuales identificaron más de 30 retos para la ciudad, ¿vale? Por otra parte, en los encuentros más B nos acompañaron más de 120 ciudadanas y ciudadanos y escuchamos 5 soluciones inspiradoras e innovadoras que están ocurriendo hoy en Barcelona, ¿vale? Y mientras que en el mural de ideas recogimos más de 150 ideas ciudadanas para alcanzar los ODS. Pero la estadística más importante de todas es que hay una visión común, ¿vale? Ayudar a construir una Barcelona más próspera, inclusiva y sostenible. Y esto, aunque suene un poco a cliché o a marketing, es muy real y ya lo veréis en los resultados, ¿vale? Así que, vamos a por ellos. Vale, pasaré muy rápido por esto para que luego os leáis el informe, que es la idea, ¿vale? En cuanto a la consulta ciudadana, en la primera pregunta relacionada a los retos de la ciudad, la ciudadanía ha identificado tres grandes retos. La movilidad sostenible, saludable e inteligente, la economía circular y el consumo responsable, y espacios verdes y biodiversidad, ¿vale? En la segunda pregunta, de evaluación de aspectos de la ciudad, nos encontramos con que la movilidad, que es uno de los retos, es el aspecto mejor evaluado de todos, ¿vale? Pero si miramos de forma un poco más profunda, vemos que el aspecto peor evaluado de la ciudad es la contaminación. Lo que nos da una pista de cuál es nuestro reto en movilidad, ¿vale? Otro aspecto interesante es, en esta pregunta, la mala evaluación de la vivienda y la energía, que luego nos ayudarán a comprender otras dimensiones, ¿vale? Pero seguimos. Insisto, todo esto lo podéis mirar en detalle luego en el informe que ya tenéis el enlace en el chat. Vale. Al preguntar a la ciudadanía qué tan comprometidas y comprometidos están con hacer de Barcelona una ciudad más sostenible, el 68%, o sea que una mayoría, se define entre muy comprometida y bastante comprometida. Lo cual es una buena noticia, ya que además de una ciudadanía activa en términos de participación, es una ciudadanía comprometida con el cambio, ¿vale? Y por otra parte, al definir las prioridades de la ciudad en código ODS, surgen varios temas interesantes. La primera prioridad es el ODS número 11, que es ciudades y comunidades sostenibles, en total congruencia con toda la iniciativa, ¿no? Pero luego, muy interesante, surge la educación de calidad, un elemento muy interesante que se repetirá luego en la cartografía. Seguido, por ejemplo, por el fin de la pobreza, que podemos comprender ahora un poco mejor con la pregunta anterior de evaluación, donde estaba muy mal evaluada la vivienda y la energía, ¿no? O sea, para entender un poco cuál es la pobreza que se habla en Barcelona, probablemente está más vinculada a estos dos elementos, sobre todo a la vivienda y la energía. Luego por aquí surge también el trabajo decente, también puede ser un elemento a considerar dentro de este concepto, ¿vale? Seguido luego por el fin de la pobreza, seguido por producción y consumo responsable, en línea con el reto de economía circular. Y luego por acción por el clima, en relación a la contaminación y las áreas verdes y la biodiversidad, ¿vale? También en línea con el primer reto. Cabe destacar también que los dos ODS con menos votación son vida submarina y vida de ecosistemas terrestres. Pero que en el contexto urbano de Barcelona creemos que están implícitos en el ODS número 11, que es ciudades y comunidades sostenibles. No es que no nos interese en Barcelona la vida ni la fauna, para nada, sino que lo tenemos considerado en el otro elemento, ¿vale? Vale, más información. La ciudadanía opina que, por mucho, esta construcción hacia una ciudad más sostenible la debe liderar la administración. Seguido por las comunidades y en tercer lugar las empresas y muy por detrás la academia. Entendido como universidades, centros de investigación, etc. Dejando un poco en evidencia el gran desafío del sector privado y de los centros educativos y de investigación para ser considerados actores relevantes dentro de esta transición, ¿no? Y por último, al definir a Barcelona en el año 2030, la pregunta era exactamente en una palabra o concepto, el año 2030 quiero que Barcelona sea una ciudad y el concepto principal es sostenible, ¿vale? Obviamente muy en línea con todo el programa. Seguido por verde, que es el concepto que mejor resume el reto de las áreas verdes. Y luego limpia, que es un concepto que, como luego veremos, se relaciona sobre todo a la producción, al modelo económico y de consumo, además de la gestión integral de los residuos, relacionado directamente a la economía circular, ¿vale? Seguimos. Vale, en relación a esto ya es la cartografía colaborativa. Los expertos y expertas identificaron retos y oportunidades relacionadas, sobre todo que son estos círculos y conos que se ven en el mapa, retos relacionados a movilidad, salud y bienestar, energía, modelo económico, vivienda, contaminación, urbanismo, desigualdad, etc. ¿Vale? Estos ejes son transversales a toda la ciudad. No están asociados a un sitio en específico, sino que están relacionados a la sociedad en su conjunto, ¿vale? Y son muy importantes para comprender cómo debemos gestionar este cambio. Para ir cerrando, en el mural de ideas, donde la ciudadanía proponía sus ideas para alcanzar los ODS, donde ya no era un diagnóstico, sino que era proponer ideas, ¿cuáles creéis que fueron los temas más recurrentes? Nuevamente, economía circular, áreas verdes y movilidad, seguido por comunidad e inclusión, en relación también a estos ejes transversales que hablamos en la lámina anterior. Pero es importante señalar que también, bueno, hemos agrupado las contribuciones en estos como macrogrupos, ¿vale? Pero muchas de las ideas hacían relación directa al verde, o sea, la palabra verdera constante, o también la gestión de residuos, por ejemplo, desde la perspectiva de la limpieza y la basura en la ciudad, hasta la gestión, por ejemplo, de residuos orgánicos a través de compostaje o la fabricación de biomateriales, ¿vale? Por aquí están un poco algunas de las contribuciones que tuvimos. Aquí también, por ejemplo, hay un ejemplo de una propuesta de Axel, que pone, apostar por un turismo local y más cercano, hacer amar a Barcelona más por su gente, y no solo por su arquitectura, ¿vale? Aquí habían todo tipo de contribuciones, de todo tipo de orígenes, experiencias, edades, y eso es muy enriquecedor e interesante ver también cómo todo confluye en una visión común. Y ya para ir concluyendo, esta es una visualización, un resumen de los resultados, donde podemos apreciar cómo se relacionan y repiten en cada fase y actividades, que luego podréis mirar en detalle en el informe, cómo se relacionan entre ellas y se van repitiendo, ¿vale? Así que eso por mi parte, y ahora dejo la palabra a Laura Ferré, de Vilares Spain, que compartirá algunos aprendizajes y reflexiones. Adelante, Laura, todo tuyo el escenario. Gracias, Matías. Bueno, la verdad es que a lo largo de este mes, que han ido ocurriendo estas cuatro actividades que han formado parte de Barcelona más B, hemos obtenido esos resultados, pero a la vez que han ido surgiendo, hemos ido pasando también por un proceso de reflexión, en el que hemos tenido insights y hemos tenido muchos aprendizajes que creemos que son muy relevantes, tanto para el proyecto de Barcelona más B, que daba contexto, así como para todas aquellas otras organizaciones que estén trabajando para hacer de Barcelona una ciudad más sostenible. Por un lado, uno de los ejes que nos parecen fundamentales es la participación ciudadana, es decir, a lo largo de las cuatro actividades hemos tenido más de 500 personas activas en las distintas actividades y se ve reflejado a través de estas cómo el compromiso ciudadano está ahí, cómo la gente está deseosa de contribuir, de generar cambio positivo, siempre que sean entornos participativos y de reflexión colectiva, es decir, tiene que tener esa capacidad de involucrar a la ciudadanía y hacerles partícipes de lo que está ocurriendo. Visibilizamos a través de las actividades y los resultados esa conciencia ciudadana y eso avala que la construcción de un futuro tiene que ser a través de esas acciones colectivas. y la ciudadanía ahí tiene un claro compromiso por poder contribuir y por poder formar parte de ese desarrollo tanto de su ciudad como de su comunidad. Además, sí vemos, sobre todo a través de las actividades presenciales, que este tipo de actividades genera cierto sentido de pertenencia, es un primer paso hacia fortalecer esas comunidades que ya existen y que hacen del ciudadano un agente de cambio en la ciudad. Como segunda reflexión nos encontramos el eje de la colaboración, es decir, venimos de observar y de ver cómo se hace evidente esa necesidad de articular y de coordinar actores e iniciativas que estén trabajando en retos comunes en el territorio local. Eso significa que, y se verbalizó de hecho muy bien en el taller con expertos, que existen muchas iniciativas, muchas cosas están ocurriendo y muchas veces ocurren en paralelo, y que muchas veces lo que se necesita es ese punto de conexión y esa articulación coordinada entre los actores que están trabajando en Barcelona. Y se destaca así la participación, el compromiso y la colaboración entre distintos sectores, como el público, el privado, la academia y la comunidad para hacer a estos cuatro protagonistas de esa transformación. Hemos visto unos resultados que la administración pública destaca, la ciudadanía lo destaca como posiblemente el actor que deba tomar un grado importante en esto. Aquí nosotros si vemos la oportunidad, interpretamos que hay espacio y es relevante que empresas y academia puedan posicionarse como actores de cambio mejorando su gestión e implicándose más a nivel local. Como tercera reflexión, tenemos una hoja de reto bastante clara. Matías, si vemos la siguiente diapositiva, podremos observar que de esos retos y oportunidades identificados, que es esta lista que tenemos a mano derecha, además de que en todas las actividades se van claramente, se van reforzando y nos vamos encontrando con las mismas temáticas, lo cual hace que los resultados sean muy coherentes. Hay tres temas que priorizan esa hoja de ruta, que serían la movilidad sostenible, la economía circular y consumo responsable, así como los espacios verdes, nosotros nos encontramos claramente en la consulta ciudadana, en el diagnóstico de retos y luego en las soluciones. Y además, esos cuatro ejes transversales que comentaba Matías, que son la colaboración, la inclusión, la participación ciudadana y la educación de calidad, se identifican inicialmente como retos, pero claramente se posicionan luego como palancas de cambio. Entonces, hace que sean elementos esenciales, indispensables a la hora de impulsar proyectos para alcanzar los ODS en la ciudad de Barcelona. Aquí sí me gustaría destacar que si tomamos los ODS como parámetro de medición, sí urge priorizar, trabajar sobre los elementos de pobreza que hemos asociado a través de los resultados al sector laboral, la vivienda y la energía. Y finalmente, lo que vemos es que todas las ideas nos van conduciendo y se van reforzando y se van validando a lo largo del proceso, tanto del diagnóstico como de la intervención ciudadana. Y por lo tanto, casi el aprendizaje más significativo del proyecto es la consistencia que hay a lo largo de todo el proyecto, independientemente del público con el que se está interaccionando, de las actividades, ha trascendido a las fases y a los formatos, y se consolida una visión común, que es esa Barcelona más próspera, más inclusiva y más sostenible, que todos deseamos poder conseguir próximamente. Y esa es una visión que es optimista y que es constructiva. Y esos son dos elementos muy importantes. Entonces, habiendo compartido estas reflexiones, creo que la pregunta más relevante ahora es ¿y ahora qué? Y con esta pregunta, si me gustaría invitar a la conversación a Andrea Alonso, Project Manager de Imagine, y a Isabel Roch, otra vez, la Rectra General de Personal Central de Design, para que nos contéis ¿y ahora qué? Bueno, perdona. No, sí, también invitar luego a todos y todas a formular vuestras preguntas a través del chat para poder ir haciendo la conversación. ¿Sí? Vale, Isabel, perdona. No, no, a ver, yo creo que todo lo que ha salido es básico para esta reflexión que estamos haciendo de la colaboración es muy necesaria. Yo creo que este ejercicio que hemos hecho ha sido fantástico desde el punto de vista de participación ciudadana, 500 personas de darlo a conocer, pero al mismo tiempo creo que esta colaboración entre nuestras mismas diferentes comunidades, la comunidad de B-Lab, la comunidad de Imagine, la comunidad de Barcelona Centro de Diseño, porque tenemos el momento de la Design Week donde lo pusimos en valor, pero nosotros tenemos una comunidad de empresas, de agencias de diseño, de escuelas, universidades. Yo creo que ahora es un momento para coger esta hoja de ruta, este objetivo, y evidentemente difundirlo y ponernos a trabajar todos juntos. Me parece súper interesante. También, bueno, los temas de participación, inclusión, educación, claramente nos llevan a, bueno, a que nos pongamos a trabajar desde las diferentes vertientes para realmente llegar a este cambio que queremos. Está claro que para hacer esta Barcelona más inclusiva, más vivible, más sostenible, hay muchos agentes que nos tenemos que movilizar de una manera coordinada y tener esta visión de tener esta ciudad mucho mejor, ¿no? Por nuestra parte vamos a hacer, desde luego, máxima difusión de estos resultados y máxima inclusión en nuestra comunidad de compartirlos con ellos y de ponernos a trabajar y de seguir colaborando con B-Lab en su iniciativa y con Imagine y, bueno, intentar que esto no decaiga, ¿no? Que sigamos en esta ruta hacia este objetivo que nos hemos marcado. Con lo cual, por mi parte, totalmente abiertos a seguir con la colaboración. Bueno, buenos días a todas y a todos. También gracias por la participación en este evento. Desde Imagine, bueno, hemos participado en esta cartografía que se ha realizado, en esta investigación súper interesante, dando difusión también a toda nuestra comunidad para que pueda participar en, bueno, pues en participar, ¿no? En esta herramienta de participación tan interesante. Para quien no nos conozca, Imagine somos una plataforma digital de servicios financieros y no financieros con más de 3 millones de usuarios, con un target 100% generación joven, pero que también es súper interesante que podamos dar herramientas de participación ciudadana a las generaciones más jóvenes. Y, bueno, como os comentaba, hemos participado dando difusión a esta iniciativa a través de nuestro programa de Imagine Changers, que al final, bueno, Imagine Changers es una de estas vertientes de contenidos no financieros que ofrecemos a todos nuestros usuarios para conectar con las inquietudes más sociales y sostenibles de nuestros usuarios. Y tiene mucho sentido los resultados que se han obtenido de esta cartografía y de este trabajo de análisis con, bueno, con las inquietudes que vamos detectando en nuestros usuarios. Y, en primer lugar, se ha hablado de participación ciudadana, que es al final lo que intentamos hacer desde Imagine Changers, conectar directamente con nuestros usuarios. Y creo que es un ejemplo de cómo una organización que tiene una potencialidad de usuarios con sus inquietudes y sus capacidades para cambiar las cosas, en este caso, hacer Barcelona más sostenible. Pues puede ser un buen ejemplo de cómo dar voz y cómo dar cohesión a todas esas personas individuales y que desde las empresas, como ha salido en los resultados que hemos visto, podemos también liderar, en este caso, el instrumental de participación ciudadana. Y, en segundo lugar, en Imagine Changers, para conectar con las inquietudes sociales de nuestros usuarios, lo que hacemos es organizar ciertas actividades mensuales de participación y de transformación social. De tal forma que también incidimos en la parte de colaboración, colaborando con otras entidades sociales, organizaciones, empresas sociales que están trabajando por conseguir los ODS en toda su extensión. Y los ponemos en contacto con esta masa de más de 3 millones de usuarios que viven dentro de Imagine. Como ejemplo también de cómo podemos, desde una organización, o una empresa en este caso, incidir en la colaboración. También comentar que, bueno, en Imagine somos parte del movimiento Bicor desde el año pasado y creo que, igual que las administraciones públicas, tienen un papel súper importante para conseguir que alcancemos esos ODS, especialmente aquellos que preocupan más a nuestros ciudadanos y ciudadanas, desde las empresas también tenemos un papel muy relevante, no solo como empresas internamente y con nuestros empleados e empleadas, sino también hacia nuestros consumidores, y que es un poco lo que tratamos de hacer en Imagine, con Imagine Changers. Así que, bueno, en este sentido, en cuanto a la pregunta y ahora qué, nosotras desde Imagine seguiremos trabajando en recoger las inquietudes de nuestros usuarios, que al final también son generación joven y que son el futuro de nuestras ciudades, y en permitir la colaboración y que, bueno, que aunamos fuerzas, porque al final también somos muchas organizaciones y personas haciendo cosas, pero tenemos que unir fuerzas para que realmente el impacto sea mayor y consigamos nuestros objetivos. Así que, en cuanto a esa pregunta y ahora qué, seguiremos en este camino y utilizaremos estos insights para poder seguir trabajando, ¿no? Y conseguir estos objetivos entre todas. Perfecto, gracias Andrea. Me encanta que desde el y ahora qué, ¿no? De Isabel, tanto como de Andrea, tenemos esos ejes transversales, la colaboración, la participación está ahí muy presente y llevándolo posiblemente, ¿no? Y a la hora qué, desde VILAB y para el proyecto de Barcelona más B, son dos elementos que también recogemos y vemos que son claves, ¿no? Para poder trasladar al diseño de este proyecto como ha ido recorrido. Vemos que hay dos elementos claves que sí nos gustaría llevar a cabo, ¿no? Y que hemos aprendido a través de este proceso y de esta iniciativa, que es, por un lado, la colaboración como eje central, es decir, si lo que estamos impulsando, ¿no? Lo que queremos es transformar las empresas de la ciudad de Barcelona para que trabajen y contribuyan, ¿no? Y formen parte de una Barcelona más sostenible y en búsqueda, ¿no? De los ODS desde lo local. Barcelona más B debe promover la colaboración y las alianzas multisectoriales. Y debe destacar, por supuesto, por su capacidad de articulación y coordinación de estas con diversos actores. Y es uno de los elementos claves que nos llevamos, ¿no? De esta actividad hacia el diseño de Barcelona más B. Además, como, posiblemente, como segundo elemento clave de este diagnóstico, destacaríamos la influencia, ¿no? De las empresas en las soluciones. Como bien decía Andrea, ¿no? Las empresas pueden ser esos actores a cambio y deben ser esos actores de cambio, ¿no? Por su influencia, por su capacidad de poder cambiar las cosas. Y hemos identificado, ¿no? En este diagnóstico, varias áreas en las que Barcelona necesita, ¿no? Esa transformación. Hemos mencionado la movilidad, la economía circular, las áreas verdes, etcétera. Y estos, por supuesto, requieren de la iniciativa, ¿no? De la administración pública. Pero, por supuesto, también necesita de esa implicación del sector privado para poder avanzar. Y, por lo tanto, desde Barcelona más B. Sí identificamos a trabajar, ¿no? En la búsqueda de soluciones multisectoriales en estas temáticas que se han identificado. Además, sí que vemos que este es un primer diagnóstico y que nos ayuda muchísimo a encaminar la fase de diseño, ¿no? De Barcelona más B en un inicio. Y también planteamos incorporar más adelante, ¿no? Nuevos elementos que vayan surgiendo porque, como vemos, al final a todos estos temas vinculados, ¿no? La sostenibilidad, los ODS, la acción, ¿no? Que todo el mundo está... Esa movilización que está habiendo tanto de ciudadanías como organizaciones está vivo, ¿no? Y está avanzando todos los días. Y, por lo tanto, en Barcelona más B va a ver reflejada también ese progreso, ¿no? Esas prioridades revisitadas a lo largo de los dos años de programa. Perfecto. No sé si tenemos igual alguna pregunta en el chat. ¿Qué método utilizaron de participación ciudadana específicamente? Un poco por recursos, contexto, etcétera. De hecho, estábamos justo en esta transición post-pandemia. Bueno, no post-pandemia, porque aún estamos en la pandemia en teoría, pero saliendo de las restricciones. La primera parte de diagnóstico utilizamos una encuesta digital más cuantitativa, también con esta pregunta abierta, finalmente, pero sobre todo con la idea de generar datos y estadísticas. Luego, en este proceso de cartografía colaborativa, que fue algo más profundo, más abierto, más de reflexión, donde sí que íbamos comentando cada una de las decisiones y cada uno tenía su tiempo para explicar eso. Aquí también empalmo con la pregunta de Juliana, que dice, ¿cómo elegisteis a los participantes que fueron al taller o fue una elección random? No fue una elección random, intentamos cubrir diferentes sectores. Por ejemplo, había gente de la energía, gente del agua, gente de la educación, de distintos sectores, y también de diferentes tipos de actores, público, privado, ONGs, ciudadanía, etcétera. Entonces intentamos cruzar todo eso. Y por último, volviendo a la de Raúl, hicimos este proceso abierto donde quien quería, cogía una de estas tarjetas postales y podía dejar libremente sus ideas. Esto acompañado por dos paneles que explicaban el proceso anterior, un poco visualizando los datos de la cartografía y algunos de la consulta. Eso, espero haber respondido hasta ahí. Y ahora dejo una pregunta para quien la quiera coger, que es, ¿cuáles serían los pasos a seguir para llevar estos resultados a las administraciones públicas para que se lleve a cabo un cambio real? No sé si alguien se anima a responder eso. Isabel, si quieres, también te haces muy peado. Bueno, yo creo que, a ver, la iniciativa Barcelona Más B es una iniciativa público-privada. Entiendo que desde vosotros esta voz va a llegar y, bueno, desde nuestra parte también estamos en contacto con el Ayuntamiento de Barcelona y hacemos proyectos, con lo cual es algo que vamos a difundir también. Yo creo que, bueno, esto va a llegar. Ahí ellos están también trabajando. Lo que hemos de hacer es compartir ese conocimiento e involucrar nuestras comunidades para que toda esta información que ha llegado también la hagamos llegar a la administración. Que es un poco, como hemos visto, quien puede liderar, no solos, no únicamente ellos, pero sí que puede liderar un poco este cambio. Con lo cual buscaremos la manera, vía el proyecto Barcelona Más B o vía otras sesiones, por ejemplo, que hagamos desde Barcelona Centro de Diseño en la Design Week o fuera de la Design Week, que podamos hacer llegar toda esta información a la administración y a los agentes que están trabajando en este cambio para compartir toda esta información y que puedan también tenerla. O sea, que yo creo que sí. Y aquí veo que también hay dos preguntas un poco bien. Bueno, y a partir de ahora, ¿esta participación ciudadana cómo va a continuar? Entonces, bueno, no sé, aquí también os dejo a vosotros, pero está claro que tanto Andrea como Laura o como yo misma ya hemos dicho que, bueno, vamos a seguir haciendo cosas. Con lo cual, esto no quiere decir que con esta primera experiencia del B-Citizen Lab se haya acabado la participación ciudadana, sino que creo que tanto que nuestras comunidades son diversas, donde hay empresas, academia, etcétera, pero yo creo que la participación ciudadana va a seguir y vamos a hacer iniciativas que vuelvan a hacerla participar. No sé, Andrea, si querías añadir algo de vuestra comunidad o Laura. Creo que por parte de Vila, la pregunta justo, la primera que contestabas, ¿no? En cuanto a lo resultado, cómo llegan los resultados a la administración pública. Efectivamente, Barcelona más B es una iniciativa público-privada donde el Ayuntamiento de Barcelona es uno de los aliados clave. Es decir, el programa cuenta con el apoyo y además va a ser diseñado de forma también conjunta en este sentido. Por lo tanto, los resultados que van a salir de esta, que van a salir, ¿no? Que están saliendo ahora mismo de aquí y que son identificados ya como clave para el diseño de Barcelona más B se van a ver reflejados y necesitan de esa comunicación con la administración pública, con los diferentes grupos de interés ya que el objetivo es buscar esa transformación en la ciudad en la que estamos. Y en cuanto a la participación ciudadana, es interesante porque es verdad que desde Vila y desde el movimiento Bicorp, uno de los ejes centrales es el sector empresarial, y es donde somos fuertes y es donde nos reconocemos que es nuestro principal pilar de acción. Pero sí que nuestra visión final es un cambio sistémico. Por lo tanto, la ciudadanía para ese cambio sistémico es fundamental. no solamente por la diversidad y toda la influencia que tienen las empresas para todos los cambios que tienen que ver con sus entornos, sino también cómo la misma ciudadanía tiene esa capacidad de apoyar en esa transformación de las empresas. y por lo tanto, el cómo es algo que a día de hoy no podemos contestar porque va de la mano del diseño de Barcelona más B, pero que será uno de los principales, una de las formas en las que se van a llevar a cabo esas acciones, desde luego. Andrea, no sé si quieres. Sí, perdona. Por parte de Imagine, bueno, Imagine Changers como programa de dar esas herramientas de colaboración y de participación ciudadana a nuestros usuarios nació hace cinco meses. Hemos tenido ya la participación de más de 5.000 personas activas y para el año que viene queremos dar continuidad al proyecto porque efectivamente nos hemos dado cuenta que tenemos capacidad de actuación y de poder incidir con nuestros usuarios en este tipo de proyectos más allá de nuestro negocio como tal y creo que es algo que el resto de organizaciones y empresas podrían realizar perfectamente y nos encantaría sumarnos a cualquier proyecto que trate de unir todos estos mini proyectos que hacemos otras organizaciones o entidades para darle mayor sentido, homogeneidad y que realmente todos trabajemos por el mismo objetivo. O sea que tampoco sabemos exactamente qué nos deparará el año que viene pero nos gustaría ir en esta línea. Gracias. Hay una hay otra pregunta sobre si creemos que la participación ciudadana para la transformación es suficiente actualmente. No, evidentemente no solo, o sea ya hemos dicho que es una evidentemente es un activo súper importante pero por eso la colaboración es fundamental o sea administración, empresas, academia, comunidades, participación ciudadana yo creo que estas alianzas que tenemos que hacer es la manera de moverlo si no solo la participación ciudadana no es suficiente porque si no se conecta si no se conectan los 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 cables al final la administración tiene que saber qué se propone de la ciudadanía las empresas tienen que ver cómo ellas pueden actuar la academia es fundamental las diferentes comunidades la clave es unir un poco estas iniciativas es lo que hemos dicho al principio sin colaboración y cada uno por su lado es complicado y es de las cosas más difíciles realmente colaborar y hacer proyectos conjuntos por eso me parece que esta iniciativa es fantástica en este sentido que hemos unido diferentes objetivos y sensibilidades con una temática común totalmente creo que la participación ciudadana es fundamental pero no suficiente bueno a mí como sería la frase que podría responder a la pregunta nosotros siempre decimos trabajando más desde la perspectiva más empresarial modelo económico etcétera siempre decimos la economía ocurre desde lo local la economía ocurre cuando tú vas a comprar algo de la misma forma las ciudades son las personas en las que viven además hay otros sistemas de organizaciones la administración pública las empresas que operan en el territorio etcétera por lo tanto el ciudadano y la ciudadanía es fundamental para esta transición pero para que se consiga esa transición se necesita de todos los actores justo yo por añadir creo que igual desde proyectos como el que lideramos en Imagen y otras empresas parecidas trabajamos mucho por la sensibilización de la ciudadanía que es súper importante porque bueno a veces hablamos de los ODS y hay mucha ciudadanía que todavía no los identifica aunque sean aunque respondan a problemas que realmente tenemos en las ciudades entonces aparte de la sensibilización y de dar herramientas de participación luego el ciudadano o la ciudadana tiene que encontrar proyectos cuando quiera cuando esté sensibilizado y quiera participar tiene que poder encontrar proyectos en los que participar y poder transformar y ese marco lo tienen que dar desde luego las administraciones públicas y proyectos de mayor empaque Genial gracias Andrea aquí tengo otra pregunta pone para para Vila para Laura ¿qué rol deben tener las empresas en esta transición? ya vimos que en una primera parte o sea la ciudadanía no los percibe como como quien debe liderarlo pero ¿qué rol deben tener? las empresas deben deben tener un rol o sea primero activo es decir doing business as usual es algo que se ha demostrado que no que no que no funciona y que el impacto normalmente que se genera es negativo las empresas forman parte del tejido de las ciudades y como tal deben ser conscientes de esa de ese de ese impacto generando a su alrededor y llevarlo hacia y llevarlo hacia ¿no? hacia esa hacia esas oportunidades donde su donde su donde su impacto donde su aportación es sea una que contribuya ¿no? a esas que contribuya a generar esas 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 contribuciones hacia hacia los odeses en la en la ciudad entonces por tanto las las empresas deben deben adquirir ese ese rol participativo ¿no? y adquirir ese rol más más activo para para poder formar parte de este cambio y poder liderar así esa esa transición desde su posición y desde su influencia Genial gracias Andrea ¿quieres complementar algo ahí? Bueno de hecho lo que hace Imagine va muy en esa línea ¿no? de traspasar el negocio Exacto al final una empresa puede estar sensibilizada porque realmente quiera formar parte del cambio pero también hay que tener en cuenta que sea un proceso de transición ¿no? que todos nos vayamos sensibilizando a nivel individual y a nivel organización pero lo que sí que es cierto es que hay un movimiento en la calle de la ciudadanía que con estos resultados lo hemos visto ¿no? que hay una preocupación real y al final esos ciudadanos son consumidores son el cliente final de las empresas ¿no? entonces por un por un lado o por otro las empresas tenemos que estar en la transición porque quizás ahora mismo está es un movimiento más incipiente pero a largo plazo las empresas que no estén van a estar fuera de juego con lo cual es un win-win por todos lados y qué mejor que utilizar ¿no? la capacidad de influencia y las capacidades que tenemos desde empresas para ayudar en esa transición entonces tanto para quien esté empezando a sensibilizarse como para quien esté sensibilizado es una gran oportunidad para conectar con la ciudadanía desde las empresas y para ayudar realmente con nuestros recursos en ese cambio totalmente como comenta Andrea de hecho es como que los puntos de partida a veces son distintos hay empresas que igual ya nacen o ya están a nivel donde esa sensibilización ya ha ocurrido incluso ese plantearse de qué forma nosotros estamos contribuyendo y de qué forma nuestra actividad es relevante para el territorio en el que estamos y para el propósito para el que servimos entonces igual ahí la contribución va a ser distinta y que cualquiera de los puntos en los que la empresa esté es correcto siempre y cuando digamos poco a poco se vayan haciendo esas preguntas y vayan viendo de qué forma se van sumando a esa transformación para no quedarse atrás super gracias Laura bueno y ya para ir cerrando que podríamos quedar conversando todo el día pero ya para ir cerrando y no abusar de vuestro tiempo tengo una última pregunta para Isabel que pone qué puede aportar el diseño para la sostenibilidad buena pregunta bueno pues a ver el diseño básicamente los diseñadores pueden influir muchísimo en un futuro más sostenible el diseño básicamente sirve o su misión es people and planet las personas poner las personas en el centro el diseño es user experience es orientado a las personas básicamente y orientado al planeta también materiales propuestas no solo en producto propuestas servicios procesos es decir como he dicho un poco al principio los diseñadores son agentes de este cambio de esta transformación que necesitamos y sí que es verdad que ahora hablamos de economía circular y de diseño circular dentro de esa economía circular pero que de hecho le ponemos ese apellido para que se entienda mejor pero realmente todo el diseño el buen diseño es circular y está pensado en las personas o sea el diseño sirve people and planet y ese va a ser el futuro el diseño no le tendremos que poner esta coletilla de diseño sostenible porque todo el diseño es per se sostenible y puede ayudar a esta transformación de las empresas en todos los estadios desde cambiar normas procesos hábitos a productos materiales sistemas entornos es fundamental gracias bueno de hecho sin ser experto ni diseñador diría que como disciplina el diseño debe ser de las que más está presente en el mundo en general que permea muchos otros sectores y está muy presente en todo es muy transversal y sí que es verdad que al ser tan transversal y poder interactuar con muchísimos sectores a veces todavía es un poco desconocido en algunos pero bueno yo creo que es es algo que es realmente es la disciplina que puede influenciar mucho más o influir perdón influence influir más en esta transformación que perseguimos y con estas dos variables creo evidentemente con profit o sea para que las empresas pero sean evidentemente mucho más pensando en las personas y pensando en el planeta y cerrando este este círculo genial gracias Isabel bueno nada ya ir cerrando muchas gracias a todas y todos por vuestro tiempo por vuestra atención por estas grandes preguntas que han sido geniales y nada eso invitaros a primero leer el informe ver el vídeo y seguir conectados y conectadas para los próximos pasos de cada uno de los partners de esta alianza ¿no? eso así que muchas gracias buen día y seguimos seguimos adiós muchas gracias seguimos gracias gracias gracias